Por una costumbre milenaria, los papas no duermen en hoteles cuando visitan algún país. Los pontífices pasan la noche en territorio propio, o sea, en las sedes vaticanas alrededor del mundo. México no es la excepción. El Papa Francisco dormirá cinco días en la Nunciatura Apostólica al sur de la Ciudad de México. Francisco pernoctará en la misma habitación donde dormirá Juan Pablo II en su paso por tierra mexicana. Exactamente, sí. En el mismo cuarto, es verdad. Es un cuarto donde el Papa Juan Pablo II ha dormido ya en tres viajes. Bueno, es el cuarto que yo utilizo. Aunque el sumo pontífice visitará cinco ciudades durante la gira papal, dormirá todas las noches en la sede del nuncio, ubicada en la colonia Guadalupe Inn, en la capital mexicana. Aquí cena y duerme. Sí. También las dos cosas. Cena, desayuna. Bueno, cena, duerme y desayuna. Porque prácticamente va a cenar solamente una vez. La comida lo va a tener una sola vez, el primer día me parece. Pero los otros días siempre va a cenar en el lugar donde va a visitar. En Icatepec, en San Cristóbal, en Morelia. Haciendo honor a la sencillez y austeridad del Papa de origen latinoamericano, la nunciatura no reconstruirá nada. Eso sí, le sacan todo el lustre posible a la residencia papal. Sí, todo está listo. Estamos trabajando, limpiando, pero no hemos cambiado mucho, ¿eh? Porque la casa está... es la casa del Papa. Entonces, nosotros... yo soy un huésped de la casa del Papa. Y ya, ya todo está... prácticamente, sí, hay un poco de organización, pero no hemos reconstruido nada. No hemos rehecho porque todo estaba listo. Porque el Papa puede venir de un momento al otro en su casa. Las mismas personas que viven todo el tiempo aquí, ellas van a tener ese privilegio de ser real Papa. Y nosotros también. El Papa no ha pedido nada, ¿no? Son los colaboradores del Santo Padre, los que organizan el viaje, que nos dicen que vienen para darnos instrucciones. Claro que vamos a seguir las instrucciones. Bueno, dejamos la casa para él. Y ellos ocupan la casa. Claro que yo me quedo también en la casa, pero en un otro cuarto, pero toda la ocupación, la organización de la casa son los que colaboran con el Santo Padre. Y bueno, es una cosa relativamente sencilla para decir la verdad. Como ya es tradición, no se descartan las mañanitas y mariachis del pueblo mexicano para el sumo pontífice. Bueno, ¿quién sabe? Los jóvenes del pueblo mexicano sienten que cantar es un modo de expresión del pueblo mexicano. Pero yo pienso que ciertamente alrededor de la casa vamos a intentar mantener una atmósfera de silencio, por lo menos durante la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!